¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo gameplay, a un nuevo vídeo para el canal de mierdis, bienvenidos a Prunigames, quizá tendría que cambiar el nombre, es posible, es posible que debería de ponerle mierdigames Cuidado que salta el copyright, cuidado que salta el copyright Bueno, esto es del directo, bueno pues nada gente, vamos a ver una peli, vale Vamos a ver una peli entonces, de Universal, vale, vamos a ver una peli de Universal, a ver que más aparece aquí O sea, podría quitar la cam, ¿verdad? Oh, vaya, no sirve de nada haberla quitado porque, igualmente es una auténtica paridi porque, habéis visto el título de esto, no voy a poner un Bueno pues nada, vamos a jugar al Jurassic World Evolution 2, es un juego que tenía desde hace un tiempo, que solo jugué al tutorial, jugué nada, 5 minutitos Para ver que tal se veía y tal, se ve gráficamente algo mejor, el otro se veía bien, pero este se ve algo mejor Y bueno, he visto que puedes jugar a las catástrofes de los parques anteriores O sea, te encuentras en el parque como de todos, incluso de los Jurassic Park Y como que tienes que solventar todo lo que le pasa a ese parque Me parece algo fabuloso y algo muy guay Que podía haber tenido el primero ya, directamente Bueno, yo no he visto la última de Jurassic World Tengo que decir que Jurassic Park no me gustó mucho, pero Jurassic World me gusta mucho Quizás porque es más actual y las otras a mí me pillaron ya un poco más, un poco pequeño Y no me hacían tanta gracia, la 1 más o menos está bien, pero nunca la he visto acabar Las veo un... no sé, es igual Entonces, vamos pues a jugar Sé que el problema que tienen es... Hola No 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 Bueno, hay una... Hay una de esto, una cinemática que flipáis Voy a dejarla, ¿vale? Para que la gocéis También os digo una cosa, el juego está en el... Ah, nos la hemos saltado Espera Entonces, ¿qué está pasando, tío? Vámonos al menú principal ¿Vale? Es posible que después de darle tantas veces intro se me haya quitado Oye, la camp... Me he fijado que en otros de esto estaba como muy de esto Muy grande Vale, mirad, en el sandbox está muy bien, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto Pero desafío... No, ¿dónde estaba? Ah, no, aquí, aquí, perdón Teoría del caos Jurassic Park 1 Jurassic Park 2 Jurassic Park 3 Jurassic World 1 Jurassic World 2 Me parece esto Una auténtica soberbia Poder... Un mosquito Conservado durante millones de años En su interior El descubrimiento Que cambiaría nuestro mundo Durante un tiempo Pensamos que jamás estaríamos más cerca de los dinosaurios La polla... Resulta Que nos equivocamos Tardamos muchos años en completar la secuencia de ADN de un dinosaurio Pero llegamos hasta aquí Una vida Que no ha poblado el planeta Desde hace 65 millones de años Jurassic Park Ya sabemos lo bien que salió aquello Pero... ¿Y si tú fueras capaz de controlar Esa soberbia desenfrenada? Para que Jurassic Park funcione Debes garantizar la seguridad de todos sus visitantes Esta es la aventura de su vida Pero no queremos que sea la última ¿Hola? A ver... O sea... Bueno... O sea... Esto es como... Por ejemplo, Regreso al futuro, ¿no? Son de esas sagas que... Quizá no las has visto del todo No es mi caso, pero... Que te ponen los pelos de punta Esto es el cielo en la tierra Aunque aún no es lo que era Hasta que los revivamos Este sitio mostrará a la gente algo espectacular Sí, dinosaurios reales Nada imaginario Dinosaurios de carne y hueso Y cuando los visitantes se queden contemplándolos con asombro y hechizados Bueno, piensa que vas a formar parte de ese espectáculo Jurassic Park abrirá sus puertas según lo previsto El mundo volverá a ser de los dinosaurios Como antes Tío, qué bonito A ver... Pero... Antes de empezar... Bien, bien Me alegro de que te estés adaptando con tanta rapidez Te presento a Lily Halford La directora de operaciones del parque Te pondrá al tanto de todo Gracias, señor Hammond Llámame, John Vale, como quieras Como el señor Hammond Perdón Como John ya te ha comentado Nuestro objetivo es inaugurar Jurassic Park cuanto antes Y de la forma más segura posible Estamos haciendo cosas que ni siquiera imaginábamos Y supondrá un reto Que todo llegue a buen puerto Haciendo posible lo imposible Sí Me gusta ese eslogan Vale, vamos a salir de esto Porque esto en todo caso ya lo haríamos ¿Vale? Vamos primero a jugar la campaña Para ver el tutorial de cosas que hayan cambiado Aunque yo creo que no ha cambiado nada ¿Vale? Porque lo poco que jugué no había cambiado nada A ver qué DLC se... Y esto no está incluido Por cierto, lo tengo en el Game Pass Pero... ¿Por qué este punto Zerbi hay que pagarlo? ¿Cuánto cuesta esto? 7 dólares Bueno, tampoco es tan caro, ¿no? 5 animales prehistóricos Bueno, no sé No, de momento no lo vamos a comprar Más adelante pues ya veré ¿Qué? Gracias ¿Qué? ¿20? Esto es un poco locura, ¿eh? Es un poco locura este Bueno, venga Vamos a jugar a la campaña Arizona Y... Vamos a ver el... Oh, es que mira Jurassic World El lugar Donde empieza esta historia Un avance científico En el que no se tienen en cuenta las consecuencias La naturaleza cumplió su papel Y desató El caos Creíamos tener el control Pero no era más que un espejismo Y el caos Fue mucho peor Y por un instante Recordamos el valor de la vida Ahora no sabe el nombre de esto Que la sigo en Twitter Y nos hace olvidar Como es perder el control Pero la ambición La ambición Nunca desaparece No El tiempo Pobrecitos En la 2 La 2 tiene un par de momentos Que... Me quería suicidar, ¿eh? La ciencia A activo sobre explotado Reflexionemos Sobre la naturaleza De la naturaleza Un ciclo eterno Con una meta Sobrevivir Y eso significa Que los dinosaurios Y la humanidad Deben descubrir Cómo resolver Sus diferencias Vale Las diferencias Pues, hombre, a ver Los dinosaurios son putos animales Salvajes Y nosotros, pues, somos salvajes Simplemente Oye, que llevamos 9 minutos No hemos jugado a nada, ¿eh? Esto se va de madre A ver Para muchos El desierto Es un lugar inhóspito Habitado solo Por las formas De vida Más extremas Pero Hace cientos De millones de años Existían Criaturas Que prosperaban En esta tierra Por eso Teniendo en cuenta La historia geológica No es descabellado Imaginarse A los dinosaurios Caminando Entre plantas rodadoras La situación Es insostenible Para los que mandan O los que creen Que mandan Los dinosaurios Están descontrolados Y el problema Recae sobre nosotros Problema u oportunidad Según se mire Pero a ver No entiendo ¿Cómo hemos llegado ¿Qué es donde entras tú? Han hecho oídos sordos A todas mis advertencias Pero a lo mejor Contigo hacen una excepción Estoy dispuesto A abrazar La incaltidumbre A ver No entiendo Porque están sueltos Por ahí Eso no lo entiendo Bueno Creo que no nos han presentado Soy Cabot Finch Director adjunto Del servicio de pesca Y vida silvestre De los Estados Unidos Cabocero Suena a cargo importante ¿No? Sí Pues porque lo es Obviamente Pero ahora dejemos Esas chorradas De los títulos Y las medallitas A un lado Voy a ponértelo fácil Trabajas para mí ¿Ves? Ya está Colaborarás con los expertos Claire Dering Y Owen Grady Es súper gracioso El Cabot Tenemos experiencia De primera mano Con los dinosaurios Sí, Claire Antes era jefa De operaciones En Jurassic World Owen y yo Ayudamos a construir El parque Por desgracia También asistimos A su destrucción No me he enterado Este es Owen Trabaja con los Velociraptores Oficialmente Soy el experto En conducta animal Pero en la práctica Me dedico a diestrar Dinosaurios Trabajaba con ellos El tema de la confianza Cuando ocurrió todo Vale Tenemos que ponernos En marcha ya Empieza con una instalación De respuesta Envía un todoterreno Del equipo de guardas Y un helicóptero De captura Vale Eh A ver Esto entonces Representa que es después Ya, ¿no? O sea, después de la 2 Un momento Bajo la música A ver Configuración Sonido El volumen De la música Habrá que bajarlo Un poco Y luego Yo lo que quiero De gráficos ¿Se pueden subir más? No, no Vale Lo que quiero Es esto Calidad Tío, no puede ser Lo quiero a lo máximo Alto Alto Reflejo del espacio De pantalla Alto Yo lo que quería Era El La La De estos La El anti-aliasing Bueno Vale Vamos a Randa Se ve mejor Vamos por buen camino Así que concentremos El siguiente paso Es construir un generador Auxiliar Para alimentar La instalación De respuesta Y debemos asegurarnos De que el edificio Este conectado A la red de caminos Ya está No servirá de nada Si no está operativo Vale, vale, tío Ya voy A ver Este Va a tener aquí Un caminito Esta me necesita Un caminoto Yo diría que esto No necesita camino Y esto Ah, no, que no lo he conectado Ahí está Muy bien Los edificios me flipan Los edificios Puede que haya problemas Para rastrear a este dinosaurio Desde tierra Y más todavía Si tenemos suerte Y lo encontramos Lo suyo sería Coger un helicóptero Del equipo de captura Vale Puedes tranquilizarlo Desde el aire ¿Ves? Me gusta como pienso Ya veo Vamos, está por ahí Según el mapa Que está arriba Está por ahí Vale Solo hay un bongo Vale Ahí está Eh Bueno, está tapado Con la de esto Pero bueno El modo disparo Es la R de Retreat Vaya la caída Vaya la caída Vaya la caída Vaya la caída Vaya Toma Tu puta cabeza Toma, toma, toma 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 Virus Toma veneno Toma Entendido Lo tenemos Capturado con éxito En el ojete Toma Ahí Sin dudarlo Bueno Igual un poco Mejor que de costumbre Me vale Y ahora ¿A dónde llevamos A este dinosaurio? Ya tenemos el cercado El resto es cosa tuya ¿No es así siempre? Espera Mejor no contestes Ese bicho está muerto ¿No? Ya Después de tanto virus Vale Muy bien Y ahora Este puto Hay que transportar Este cerdy A La jaula Esta Muy bien Ha aparecido de la nada El puto este ¿Y por qué este yo no lo puedo manejar? Me chocaría por ahí ¿Y quién le ha tirado esa bengala? ¿Eh? ¿Y quién le ata eso? A John Hammond Le preocupaba Lo que sucedería Si los dinosaurios Viviesen en libertad Vale Esto supone Todo un desafío Y quizá Una nueva oportunidad Un ojete Vale O sea Es que No he visto nada De la nueva de Jurassic World Sé que están en el cine Y quiero irla a ver Y Claro La dos se acaba Que está blue Por ahí Que sale ¿No? Sale en libertad Bueno Vamos a ver entonces Qué tal Entonces ¿En qué va a consistir el juego? Tío Podéis ir un poco más rápido Estaría guay Vas como súper lento Cerdo Vistas de gestión Mapa Esto lo han cambiado Estaba abajo antes ¿Verdad? En el otro La verdad es que es un juego Que se ve muy bien Lo que pasa es que está muy cuadriculado ¿No? No puedes hacer lo que tú Te salga del pene Vale A ver ojete Uff A este dinosaurio Lo he reconocido al instante Este no caga Es difícil olvidarlo Cuando has estado atrapado Con uno ¿Ah sí? Ah sí No pudimos salvar Aquel Baryonyx Pero esta vez Será diferente Exacto Ese Baryonyx Se murió en la lava Hijos de puta Coño Y estas heridas Coño Está guapo Mira como se le mueve La piel de la pierna Ahí fuera Hay pocas cosas Que el dinosaurio Pueda comer Necesitamos un alimentador Dentro del perímetro del cercado Sí, claro Lo mejor será Que no pasen hambre Sí En eso estoy de acuerdo Estaría guay Plantas trepadoras Me está diciendo Que este come plantas No come carne Ah, mira, aquí está Vale Y de agua Ah, vale Pues toma No sé Esto Ah, vale Que lo tengo que poner yo Pero bueno Pero esto que es Que ven por culo Tío Bueno, aquí podríamos poner Estos arbolitos Pues si Si ya estaban ¿No? Ah Fruta Y frutos secos Vale Para comer fruta Esto por aquí también Y esto Por aquí Bueno, amigo Yo creo que Te hemos Dado bastante Para comer Y esto Ahí está Vale Creo que Ah, no Es que no es el entorno Amigo ¿Dónde es esto? Vale Me ha salido aquí Ah, bueno Es esto, ¿no? Alimentadores de Pistiboros Ah, vale Era esta mierdi Vale Pues mira Aquí en mitad del agua Ahí lo tienes Vale Asegúrate de que El Bionics Puede acceder a él Bionics ¿Qué le ponen? ¿Los peces así? Por aquí estamos listos Recibido Necesitamos una evaluación Completa del estado De salud del dinosaurio Vale Utiliza un vehículo Del equipo de guardas Owen te ayudará A determinar Su condición física Así podremos Planificar El siguiente paso ¿Por qué siempre Tenemos que Planificarlo todo? Yo soy de los que Se crecen Cuando toca improvisar Pues esto es de guardia Esto es nuevo Pues si esto no funciona Lo intentaremos A tu manera ¿Queréis callaros? Eso también me suena A plan Gracias Construye puestos de guardias Dentro de los cercados Para que puedan cubrir Todas las especies Puedes asignar A los equipos de guardias A patrullar Por los puestos de guardia Guardas Y realizarán Una comprobación De estado periódica A los dinosaurios Dentro de su alcance A ver A ver A ver Espérate Vamos a ver ¿Vale? Comprobación Completada Aunque no podamos Entorno Pero si tío Entorno Lo hemos puesto bien Creo que necesitaba Piedras ¿No? Ponía O sea Quiere piedras Una piedra por aquí Una piedra por aquí Una piedra por aquí Uy que grande Esta piedrita Vas a poder Hacer cosas Con las piedras Otra piedra Ah vale Que van por tamaño Y ya se van poniendo ellas ¿No? De la mitad Del puto agua Vale Entonces Que si tío Pero me puedes decir Como se hace Para ver esos requisitos De comodidad Los dinosaurios Necesitan tiempo Para establecer Sus territorios Tío te da Un montón de cosas ¿Qué necesitas tío? Agua Necesitan más agua Cerdo Buscando agua Eh Población Ah mira Roca Vale Roca está bien ya Roca ya está bien ¿Podemos poner un poco más de roca? Correcto Ah no Pero ya ha acabado ¿No? Bueno Sí Tenemos que monitorizar De cerca Estos dinosaurios Hay que instalar Un puesto de guardas Dentro del cercado Me parece perfecto Parece una locura Pero funcionará Confía en mí No es una locura tío Es lo normal ¿No? Y si lo meto dentro de No Lo pondré ahí Es horrible Ahí en medio Vale Añadir grupo de guardas Este amigo No tenemos más ¿No? Vale Bien ¿Vais a ir? Mira ya va Claire Claire Me están llegando Informes de dinosaurios Sueltos cerca De las instalaciones Por muy precisos Que sean los informes No bastan para evaluar Completamente la situación Actual Dinosaurios cabreados Sueltos ¿Qué me he perdido? No están cabreados Solo actúan por instinto Cuanto más amenazado Se sienta el dinosaurio Más hostil será su respuesta Más aún Si cree Que su vida Corre peligro Lo corre Y las nuestras También Eso Solo lo sabemos Nosotros Bueno De momento Empezaremos por sedar A uno de los dinosaurios Desde el helicóptero Vale Y luego haremos Que un equipo de transporte Lo traiga a las instalaciones Ok Bien Hazlo ¿Por qué vas a mirarlo? ¿Qué vas a hacer? No Vale Eh ¿Cómo te conduzco? No No Atacado a mi jeep Es que sois tontísimos Tío De verdad Sois putamente retrasados En reparación Ah mira Ya lo han arreglado Ah que guay Pero es que son tontísimos Tío A ver Vale Ah Por eso ha ido Porque les iba a atacar Es que tíos Han encruzado ahí todo Vale Contra el directo Vale A ver En mapa Uh Hay tres Es muy pequeño el espacio Depárate Espera un momento Yo creo que voy a bajar un poco el volumen Me han comentado Que te tiraste un cabal Vale Vamos vamos A ver ¿Dónde están? Coño Pues sí que están lejos ¿No? Hasta ahí Hola putos ¿Qué tal? Venga Ah coño Que estos son otros bichos Uy que mal ¿Por qué me he ido Tanto para el lado ¿Le he dado? Sí En tu puto culo Vale Perfecto Eh Ahora ¿Dónde se han ido? Vale Aquí están Eh Pero ¿Cuántas drogas Te tengo que meter? A ver Vale A ver A ver ¿Qué ha pasado tío? ¿Dónde está el helicóptero? Es que he pausado un segundo A ver Helicóptero Control directo Y esa es instalada Ah Si está ahí Mide esto Ah Entonces están aquí al lado En realidad Vale A ver Ah no Mira Se ha dormido ¿No? No A ver R Cambiando orientación Vale 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 Estos necesitaban dos ¿No? Sí Perfecto Le doy Le doy Le doy Jolé Y Uh Pues casi Venga Perfecto Ahora sí Eh ¿Y ese por qué nos ha sedado? Ah Porque he tardado ¿No? De antes Vale Uh Qué justito A ver amigo Tienes que ir Drogadísimo Venga Venga va Ahora sí Vale A ver Vamos A moverlos Cercados Ah Que tenemos que hacer un cercado Tenemos que hacer un cercado Construir un cercado nuevo Y transportar el tercerato Vale Tío Vale Vale ¿Cómo tiene que ser de grande esto? Claro Yo no No lo sé No sé Vamos a hacer así En un principio ¿No? Vale Pues entonces Esta peli Solo consiste en En Hacer que Que estén bien Los Los dinosaurios Ya no hay ningún parque Ni nada Muy bien Vale Por aquí Por aquí había mucho espacio Aún ¿No? Ah es que los triceratos Son muy gordos Vaya Aquí tenemos la puerta Nivel 2 Vale Perfecto No creo que estos tengan problemas Son Son pacíficos Vale Y ahora hay que pillar A este Espera El transporte era este Vale Transportar este Aquí Vale Y ahora Transportar este ¿Cómo que ha obstruido? ¿Cómo que ha obstruido? No entiendo Ah vale Hay que recoger Un activo Ah y el otro No lo has pillado ¿No? Puto Vale Recibida solicitud De recogida De activo Vale Y ahora Este de aquí Está súper lejos Aquí Vale Aísla al triceratops Del resto Dinosaurios Sí claro Si tienen una jaula Sola Pues sí Porque Este es malo Ah espera un momento Vamos a ponerle aquí Lo de la visión Vale Y ahora A este Van a tener Estos guardias Perfecto Y ahora Les ponemos un caminito Para que puedan ir Por aquí Porque el camino va así No entiendo Vale Ah Me estás llevando los tres de golpe Perfecto De helicópteros De esos Solo tengo uno Pero de estos Tengo infinitos ¿No? Vale Van a dos por hora Eh Mira La lata por el culo Ah Vale amigo ¿Dónde está el malo? Está ahí Es que Normal Que le ataque Mira como se acerca A ver Ah no Ahora no Vale Claro Esta jaula No está bien Para ellos Porque es un poco sida La verdad Ah mira Ha ido el helicóptero Igualmente Bueno pero El helicóptero Va aquí Que es Equipos de captura Pero no entiendo No entiendo exactamente Por qué va el helicóptero Para que No sé Vamos a ponerle también este Por si acaso Se nos escapa ¿No? Algo Muy bien Confirmando entrega de activo Vale ya viene Venga Ven puto Vale Analizamos Estos Triceratops Y Y dejamos por aquí el video ya Que llevamos media horita Tío Media horita No hemos hecho puto nada En el siguiente Acabamos el tutorial Vale Vale a ver Ahora estás aquí Y ahora que haces Investigo Investigando En general diría que Nuestras operaciones van mejorando Confío en que aún estemos a tiempo De controlar la situación Pero también me preocupa El tema de la biodiversidad De momento Vamos a centrarnos En poner a los dinosaurios a salvo Y en construir más galerías mirador Para que los del DFW Puedan monitorizar a los animales Vale O sea Porque los dinosaurios de la misma especie Forman un territorio a su alrededor Conforme se desplazan Los dinosaurios solo consideran El área en el interior de su territorio Al determinar su nivel de comodidad El territorio que no se visita Con frecuencia Se reduce a lo largo del tiempo Para cuadrar con los cambios más recientes En el entorno del dinosaurio No me entero de nada Entonces Si yo le acojo el tonto este ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¿Se ha escapado? Ah, no, aquí ¿Yo dónde veo la zona esta De confort? ¡Eh! Aquí Vale Es toda la jaula Vale, perfecto Muy bien Y ahora Estos putis Vale, toda la jaula también Sí, sí Os tengo que hacer la jaula No os preocupéis Vamos primero a poner esto Que te vamos a poner Uno aquí Porque aquí va a quedar un poco feo ¿No? Sí, mejor aquí Uno aquí Vale Y luego otro Eh, ¿por qué? ¿Por qué lo pones así? Eh, no entiendo Me está diciendo que la jaula está al revés Eh, ¿por qué? ¿Esto cómo se rota? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Ah, vale, ahora Vale, vale, vale Pues aquí tendrá que haber dos Uno aquí O, bueno, aquí Mira, uno aquí Y otro aquí Vale 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 Eh, ¿podemos rotar? Venga Perfecto Y este, mira Aquí es perfecto, eh De putisimi midri Vale Eh, les ponemos el caminito El caminito Vale, entonces esto está hecho más para investigar dinosaurios No No tanto para Comercializar con sus cosas ¿No? Vale O sea, aquí no va de dinero Va de investigación Quizá el dinero lo recibo por fundaciones privadas Que me dan dinero para que los investigue No sé, es que no entiendo el argumento entonces del juego ¿Sabes? ¿Qué? Investigadores, ¿no? Claro, estos son investigadores de mierda Vale A seguridad que los tritados tengan un Eh 90% de comodidad Bien Ahora lo haremos Porque claro ¿Qué necesitan estos mierdis? Comodidad Vale Necesita Falta fibra a ras de suelo Vale ¿Qué más le falta también? Agua que no tienen Y fibra Y aparte aquí Esto lo podríamos mejorar un poco Que es la población No, la población no podemos mejorarla Agua y fibra Vale, perfecto Eh, gente Lo he dejado por aquí Lo voy a guardar Eh Nueva partida Y se va No, no Ah, vale, sí Se va a llamar Youtube Uno Venga, perfecto, gente Muchas gracias por haber estado Y os recomiendo ¿Vale? A ver, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien ¿Qué cojones? Os recomiendo, amigos Que visitéis Este vídeo Y este vídeo Porque son de putísima madre Y de paso Si os suscribís Dándole aquí Os puto amo Muchísimas gracias Acordaros que me podéis seguir En Twitter En Instagram Y también en Twitch Donde hago directos En todos los lados Me llamo Prunashow Nos vemos En el siguiente vídeo, amigos Adiós Ham